¿Qué es el cáncer de origen laboral? Características del cáncer de origen laboral. Los cánceres de origen laboral tienen características comunes que es importante que conozcas. El cáncer puede desarrollarse aunque ya no estemos expuestos al agente cancerígeno. No hay un límite de exposición seguro bajo el cual no exista riesgo. La única exposición segura es cero. La mayoría de los cánceres laborales aparecen al cabo de los 10 o 20 años desde el inicio de la exposición. Algunos, incluso hasta 40 o 50 años después, como es el caso del mesotelioma por exposición a amianto. Esto condiciona que la mitad de estos cánceres sean diagnosticados cuando el trabajador ya se ha jubilado, dificultando que se reconozca como enfermedad profesional. used... ... ... ... Gracias por ver el video.